¿Qué es la integración de sistemas? Puedo decir que son cómo gestionamos la potencia, cómo integramos la gestión de esa potencia, cómo estamos en este momento gestionando el atraque. Habéis visto en los tanqueros la tecnología del boom, para nosotros es crítica y sigue siendo un elemento diferenciador de competitividad cara a Boeing. Tenemos sistemas de observación, tenemos sistemas y tenemos que trabajar en esta unidad mixta entre empresa y universidad, cómo vamos a blindar esas comunicaciones inalámbricas que se realizan tanto en el avión como fuera del avión. Como ves hay suficiente materia y tecnología para que ese laboratorio mixto de empresa y universidad dé sus frutos y estoy convencido que hasta ahora los ha dado y ahora tenemos que con este nuevo acuerdo hacer un efecto multiplicador. En el tema técnico yo creo que hay una convergencia bastante buena entre lo que es la empresa y la universidad. O sea, qué conocimientos técnicos este ingeniero tiene que cumplir o qué requisitos técnicos. Yo creo que hay que añadir a ese otro componente que al profesional se le está exigiendo y que quizás sea tan fundamental como sus conocimientos técnicos. El primero que quería es ese sentido de cliente, tenemos que impregnarnos y tenemos que salir ya de la universidad con ese ADN que está orientado hacia el cliente, esa escucha hacia el cliente. Tenemos que también salir de la universidad con esa ansiedad de aprender todos los días, de ser innovadores, de cuestionarnos todos los días lo que hacemos para mejorar. Tenemos que salir también con ese perfil de la universidad de trabajo en equipo. No existe hoy nada que no sea trabajo en equipo. Somos mucho más eficaces, está demostrado, y tenemos que ser desde la universidad los colaboradores de poner ese granito de arena para tener al final una playa excelente, significa ser número uno en el mundo. Esos son los valores y las características de estos ingenieros que tienen que salir de aquí. Este máster lo que para mí da la nota de un máster que está funcionando, vamos como sabes ya por la tercera promoción, estamos en esta tercera promoción que ya ha salido, la cuarta promoción estamos en este momento con ella y la quinta ya tiene una planificación. ¿Qué me indica que estamos funcionando? Aunque siempre podemos mejorar. Me indica que todas las personas que han pasado por este máster automáticamente han encontrado trabajo en la misma industria con la que estamos colaborando, o sea, con nosotros. Quiere decirse que toda esta gente, la empresa y la sociedad, ha encontrado que esta gente que ha pasado por el máster está añadiendo ya valor a partir del día siguiente de cuando hemos terminado. Eso para mí es un gran más y eso es lo que tenemos que seguir intentando mejorar entre la universidad y nosotros. Me encantaría que poco a poco esto fuera el estándar, esa cooperación que tenemos, este tipo de máster, y que al final digamos que estos jóvenes ingenieros, que estos jóvenes titulados están peleando por algo que al día siguiente se traduce en un trabajo y una posibilidad profesional. La crisis para nosotros es una gran oportunidad. Fíjate que desde el año 2008, que teóricamente fue la entrada más o menos oficial en esta crisis, hemos ido aumentando sistemáticamente de 700 personas en nuestras plantillas, que nuestra cadena de suministro sistemáticamente ha ido creciendo. Entonces, es donde creo que tenemos que trabajar y ser optimistas. Toda crisis genera una oportunidad. Y yo creo que nuestra empresa, junto con nuestra cadena de valor y también la universidad, estamos generando esa oportunidad que implica, por un lado, empleos, nuevas oportunidades para la gente y para EADS, ese crecimiento nos está dando plantearnos nuevos productos a futuro aquí en España. Estamos trabajando con sistemas de satélites nuevos, innovadores, estamos trabajando en la parte de Eurocopter con soluciones nuevas que podrán generar tanto en el dominio civil como en el militar innovaciones tecnológicas o bien para aumentar la seguridad o para aumentar la carga de pago del cliente. Estamos trabajando en Airbus con nuevas tecnologías para el nuevo avión de pasajeros, el 350, que emanan de España y seguimos evolucionando esas tecnologías. Y en la parte de Airbus Military estamos generando nuevos sistemas de misión, parte se están generando y estudiando en esa mixt que tenemos entre universidad y empresa y parte se están generando por nuestra gente. Entonces, seguimos invirtiendo más del 12% de nuestra cifra de negocio en investigación y desarrollo. Eso es lo que para nosotros, afortunadamente, significa estos años de crisis. Y espero que en el futuro, incluso saliendo de la crisis, porque tendremos que salir de ella, sigamos invirtiendo como mínimo ese 12%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!